Es siempre tan linda, siempre tan gozada, siempre tan hermosa, siempre, siempre destacada Siempre femenina, siempre ordenada, siempre enamora, siempre, siempre renovada Siempre fashion, siempre creativa, que bella es su cara, es belleza rara Y quieta es un cuento de hadas, siempre desfilando, es la más amada Mira aquel estilo, tan lleno de gracia, siempre exclusiva, la más deseada Como un poema suyo, siempre nueva, siempre Ipanema